El entrenamiento de bíceps y tríceps de Arnold Schwarzenegger. ¿Quieres tener los bíceps y tríceps de Arnold Schwarzenegger o por lo menos entrenar como lo hacía él? Pues no te pierdas esta rutina de brazos. Ese solo es un pecho bíceps. Seguro que más de una vez has escuchado esa expresión el gimnasio y se refiere a aquellos que solo se preocupan por entrenar los pectorales y el brazo para petar las camisetas. Pero para lucir unos brazos fuertes y grandes no basta con realizar series interminables de ejercicios con pesos relativamente importantes. ¿Las claves? Pocos ejercicios pero muy básicos, aislar el músculo lo más posible y ajustar tus repeticiones. Así entrenaba Arnold Schwarzenegger y así logrará sacarle el máximo partido a tus bíceps y tríceps. Ya hemos visto cómo eran los ejercicios de pecho de Arnold Schwarzenegger y cómo era el entrenamiento de piernas de Arnie, así que ahora nos toca desarrollar los bíceps y tríceps de la mano de Terminator. Y justo así van a acabar tus brazos, diciendo Sayonara, baby. Ejercicios de tríceps de Arnold Schwarzenegger Class francés tumbado en banco, 5 series de 12-10-8-8, fallo repeticiones. Extensiones en polea, 5 series de 12-10-8-8, fallo. Fondos en bancos o paralelas, alternando cada día 5 series de 10 repeticiones. 7. Próximo 7. 8. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 20.